buenos días gente pues mira las seis y media de la mañana tres graditos empezamos bien no hace fiel como otros días bueno el canal va a tratar vídeos que me petezcan a mí subir ya sea de caballos de jabalí tordos coches motos cazar pescar lo que sea lo que sea airsoft también todo terrenos de todo de todo un poquito si puede ser no soy ni el mejor ni soy nada pero enseñar en lo que pueda a gente que igual le cueste algo ya sea como conducir una moto un coche lo simple que yo pueda ayudar o enseñaros si puedes ahorrar dinero en autoescuela que eso hacen que sacar dinero y cosas así lo haré lo mismo con la pesca con la caza y con lo que sea puede preguntarme lo que queráis lo que sea y ya está y lo subo por gusto y que le guste bien que no también y ya está y a tomar por culo no se pueden decir insultos y he suelto a uno pero bueno la mayoría me verán para reírme o que se rían grina yo contento que se rían así lo van mirando ya está que quieres que te diga yo lo subo porque quiero llevo años intentando decir que voy a subir lo voy a subir lo voy a subir lo voy a subir lo porque me echaba más en la gente que mí mismo pero hoy en día la gente me da igual yo voy a hacer lo que yo quiera y punto voy a subirlo como si no lo veo yo mismo me da igual yo lo subo y ya está ahí y punto y eso me voy a trabajar buenos días y cualquier cosa del canal que os guste que suba pues lo subiré lo que he dicho tengo amigos con buenos coches ya sea en todo terreno o sean deportivos los subiré haciendo vídeos amigos con buenas motos el igual etcétera vale cualquier cosita lo iré haciendo el a esos que yo sé que mucha gente os gusta pues tengo un primo que es muy aficionado es muy bueno va a competir a sitios tiene su equipo tiene muy buenas armas puede ir enseñándonos cositas y de todo tipo y lo mismo mecánica tengo amigos que también pueden ir diciendo cositas de caza igual de pesca de pesca entiendo ya o entendiendo algo de caza igual porque desde los tres años soy cazador que le guste y bien quieto también y ya está incluso antes de nacer yo creo que era cazador y ya está y eso era y he hecho el canal para divertirme y punto igual que el gimnasio que me gusta mucho voy a ir subiendo vídeos entrenos cositas que se puede ayudar a cualquier persona yo lo voy a hacer lo mejor que pueda repito no soy ni el mejor ni soy culturista ni soy el mejor cazador ni tengo títulos ni nada pero mira quien quiera verlo y quiera aprender un poquito porque vea que le guste como lo hago yo creo que es la manera correcta contento vale buenos días gente a pasarlo bien y feliz viernes